Estoy echando carrilla por mi pelo y que por como abro y la berga, we. Verga Pura Verga ¡Que verga! ¿Que verga? La verga La verga, we Verga La verga La verga Se la verga La de verga ¡Verga! Verga 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 Ya la verga ¡Para la verga! Que vergas Vergas Somos vergas Verga, verga, verga So verga, verga Para todos es decir la palabra vergas, eh Vergas nada más tranqui se las vergan mija